Detectives de la unidad antinarcóticos del aeropuerto identifican a un sospechoso en un vuelo desde Iquique. Lo llevan a la oficina para revisarlo. ¿Sabe dónde está? ¿Sí? Nosotros somos funcionarios de la PDI de la Brigada Antinarcóticos del Aeropuerto. ¿Trae algo en su maleta? ¿Es un bolso? ¿No? ¿Porta algo? ¿Extraño? ¿Ilícito? Nada. Pase por acá. Abner Cerda, de 18 años, está tenso, con mirada desafiante. Casi no habla. Sabe que está en problemas. Si lleva drogas y lo pillan, arriesga una pena que parte los cinco años y un día. ¿De dónde va usted? Ahí. ¿De la ferida? ¿A qué se ve su viaje, Iquique? A conocer. A conocer. ¿Cuántos días fue? La inspector Valentina Gómez le hace preguntas sobre su viaje a Iquique. Busca inconsistencias sobre el relato. ¿Se estuvo un solo día en Iquique? ¿Cuánto le costó el pasaje? Se lo compraron. ¿Quién se lo compró? El día 80. Se muestra con el mentón rígido, elevado y la mirada fija, lo que denota que está dispuesto a enfrentar. Nuestras posturas corporales siempre delatan nuestra actitud, la disposición que tenemos para enfrentar la situación. Claramente esta actitud es a la defensiva, ya que el cuerpo se abre, se tensa, coloca la frente hacia adelante y fija la mirada de su interlocutor, demostrando que está analizando la situación y está dispuesto a atacar. ¿Y dónde se quedó allá? En una hospedería. En una hospedería. ¿Se acuerda el nombre? Nada. ¿Quién fue a conocer? La playa. La playa. ¿Sabe cómo se llama la playa de Iquique? No. ¿No sabe nada de Iquique? La playa. ¿Alguna vez ha pasado detenido? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hizo en esa ocasión? Con un último. ¿Pero qué? ¿Una persona? ¿Muchas personas? Una persona. ¿Ya? ¿Y con qué? Un arma. ¿Un arma de fuego? ¿Un cuchillo? Sí, un arma. ¿Qué la tenía? 16, no la tenía. Sí, un 16. ¿Lo condenaron algo? Sí. ¿A qué lo condenaron? Firme. ¿Firme mensual? Sí. Se van a... A pesar de estar en un recinto policial, Abner reacciona con displecencia y mantiene fija la mirada. ¿Tiene algo en su cuerpo, vestimenta, oculta algo? Sí. Abner Cerda no duda en reconocer que lleva algo en su cuerpo. La astucia de la inspector Valentina Gómez en identificar sus señales corporales dejó sin salida a este sujeto. ¿Qué tiene? Droga. Droga. ¿Dónde la tiene? De lado, de lado. De lado. De lado, de lado. Sí, sí. De lado, de lado. Levántese la bolera. Afner lleva una especie de armadura hecha con cinta adhesiva y plástico casi en todo su cuerpo Además, está recubierta con una crema de intenso aroma Que es parte de una nueva técnica que usan los narcotraficantes para evitar la acción de los guías caninos Y que más adelante mostrará a la detective Ahora, los oficiales deben corroborar qué tipo de droga es y cuánto le pagarían por hacer esto ¿Le iban a pagar por traer eso? Sí ¿Cuánto le iban a pagar? ¿Pero me dice todavía? ¿No sabe? ¿Qué es? Le vamos a hacer una prueba de eso para saber qué es ya ¿Le dijeron cuánto trae? Si la prueba de campo que realizarán los oficiales resulta positiva a algún tipo de droga Afner Cerda, de 18 años, podría tener una condena que parte los 5 años de cárcel Primera vez que hace esto ¿Me había dejado antes algo? Mire, ese color morado que usted ve es una coloración positiva Quiere decir que lo que usted trae ahí presenta canalizativa ¿Ya? Eso quiere decir que es droga La droga, este tipo de droga está sancionada en nuestro país Y por el transporte que usted está realizando Estatificado por el delito de tráfico de drogas Infracción al artículo 3 de la ley 20.000 Por ende usted en este momento está en calidad de detenido en este lugar Bueno, ahora vamos a revisar el pesaje de la sustancia que traía el muchacho en su cuerpo En total son 5 muestras Tanto las que traía en sus piernas como las que traía en su abdomen En los contenedores más pequeños que corresponde a las extremidades inferiores Tenemos 490 gramos También de la extremidad inferior 480 gramos 610 gramos Y la última de las extremidades Tiene un peso de 610 gramos Algo particular que tienen estos contenedores Que a nosotros nos llama bastante la atención Es que vienen impregnados en mentolato En una sustancia que inhibe un poco el olor de la droga Y evita, para el pensamiento de los tipos que cometen este delito Evita un poco que los perros logren detectar estas drogas Sin embargo, el entrenamiento que ellos tienen Logra que puedan evitar el oloramiento de la atoa Y finalmente sentir el olor de la droga Finalmente vamos a pesar el contenedor más grande Y este tiene un peso de 2,620 gramos En el de abdomen Es un gran contenedor Pero que tiene 4 pequeños Y esto también va como para la comodidad de la persona que va viajando con la droga Ahora vamos a hacer el peso total de la droga 4 kilos 810 gramos En total, Abner Cerda transportaba 4,81 kilos de marihuana creepy La marihuana creepy es catalogada como marihuana gourmet Por esta razón, en el mercado informal Generaría una ganancia de 48 millones de pesos 5 para quienes llevaba usted 1 en el abdomen y 4 en las piernas ¿Sabe cuánto llevaba en peso? No tiene idea Actualmente, Abner Cerda se encuentra en prisión preventiva Por el delito de tráfico de drogas Y arriesga una pena que parte desde los 5 años de cárcel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!